Sí, este programa de ingeniería lo que busca es formar gente que resuelva el problema del agua, que dé buenas soluciones desde el punto de vista ingenieril, basándose, por supuesto, en los conceptos de la física, la matemática, la química. Y bueno, pues todo esto con la idea de primero entender el ciclo del agua para identificar dónde nos conviene captarla, ya sea el agua de lluvia, el agua mediante algunas corrientes, diseñar algunas presas o bordos, o el agua que se infiltra en el subsuelo, que son los acuíferos. También es un campo de oportunidad para la gente que está interesada en la calidad del agua, porque tenemos una línea que se enfoca en el tratamiento del agua residual para que pueda volver a emplearse. Pues la idea sería, bueno, el programa como está formulado actualmente, empezamos con los aspectos básicos de la matemática en los primeros semestres y también una formación básica de computación, así como materias relacionadas con el panorama general del estudio del agua. Vamos avanzando en el nivel de matemáticas y empezamos a ver también la parte de la química y la física, los conceptos fundamentales. Tampoco es para preocuparse, ¿verdad? Sé que es una ingeniería y una ingeniería demanda estos conocimientos de manera sólida, pero por eso está diseñado el programa para que lo vayamos adquiriendo poco a poco, de tal manera que se logre establecer cimientos fuertes que nos permitan el transitar en los semestres más avanzados, donde ya es la ingeniería aplicada, lo que conocemos como la hidrología superficial, hidrología en el subsuelo, el diseño de redes hidráulicas, diseño de almacenamientos hídricos, riego, drenaje, sistemas de alcantarillado, pluvial y tratamiento de aguas residuales. También vemos algunas materias de corte social que apoyan todo este enfoque, todo este análisis del agua y algunas otras para el manejo de sistemas de información geográfica, el manejo de tecnologías y programas. Es un programa de cuatro años dividido en ocho semestres, entonces la idea de este programa se hace un poquito más corto que muchos, pues porque básicamente todo va enfocado hacia la parte de la temática del agua, de tal manera que se logre un nivel de especialización desde la liciatura, como lo demanda el sector hídrico. De hecho, ahorita muchos de nuestros estudiantes son gente que ya ha estado laborando en la problemática del agua, pero que encuentra atractivo el lograr el título de ingeniero para ejercer la profesión, además de adquirir, por supuesto, todos los conocimientos que son indispensables para el buen ejercicio. Sí, pues como el agua está presente en prácticamente todas nuestras actividades, no nada más el agua es fundamental para tomar y sobrevivir el día a día, también lo ocupamos mucho en nuestra casa para lavar la ropa, lavar los trastes, hacer la limpieza del hogar, los baños. También se ocupa, por supuesto, para regar los jardines en los parques, en los espacios públicos, las necesitamos para la industria, la producción de diferentes elementos que se usan en el día a día, por ejemplo, la construcción de vehículos, la construcción, las telas, la construcción de casas, de hogares, de carreteras, así como también en el campo y en la industria minera. El campo es el mayor demandante, los productos que consumimos día a día requieren una gran cantidad de agua, pero también tenemos entonces pues esta importancia de que el agua pues siempre se va a ocupar el especialista, entonces el campo laboral es muy amplio, en la minería también se ocupan los procesos y varios de nuestros egresados, porque tenemos dos generaciones de egresados, precisamente se han insertado allí, en algunas empresas mineras, en diferentes partes del territorio zacatecano, pero también en el campo, algunas personas han apoyado en el sector agrícola o empresas relacionadas con la mejora de la producción en el campo, y también tenemos gente en el gobierno, por ejemplo en el GIAPAS, en la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarilla Sanitaria, varios de nuestros estudiantes han hecho el servicio social, han prestado prácticas profesionales y algunos ya han sido contratados, entonces lo cual son muy buenas noticias y esa es parte del campo laboral, además de que pues los profesores que formamos parte de este programa, además de que varios cuentan con mucha experiencia resolviendo estas situaciones, ingenieros con mucha experiencia, tenemos gente que está haciendo investigación, que pertenece en su mayor parte al Sistema Nacional de Investigadores, entonces esto nos genera una muy buena formación del ingeniero egresado, de tal manera que sin problemas se ha logrado insertar en diferentes programas de estudio de maestría, con altos índices de calidad, en programas acreditados, y están teniendo un muy buen desempeño. Pues atacarle el tema del agua desde todas sus ópticas, desde todo lo que se hace necesario, por poner un ejemplo, muchas ciudades han transitado hacia el reuso del agua, el agua residual tratada y vuelta a utilizar en las ciudades, que esto lo hace la naturaleza, pero la naturaleza le puede tomar muchos, muchos años en depurar el agua y dejarla en la calidad que la requerimos, mediante las plantas de tratamiento, aceleras este proceso, se vuelve a insertar el agua en los diferentes sistemas, aquí le estamos llamando precisamente a esta carrera de ingeniería en sistemas hídricos, estoy refiriendo en este caso particular a los sistemas hídricos naturales, se inserta nuevamente en los sistemas hídricos naturales, ya sea en forma de arroyos, en forma de acuíferos, pero también están los sistemas hídricos construidos por el hombre, las redes de distribución de agua potable, entonces el problema de la falta de agua en las ciudades se ha atacado en muchos sitios, mediante estos esquemas, entonces no hace falta más agua, y este es el gran reto, que a veces tenemos esta percepción de escasez del agua, pero en muchas ocasiones, no es tanto que haga falta el agua, sino la forma en cómo la estamos manejando y cómo la estamos administrando, y la idea es que el ingeniero, en sistemas hídricos, aporte a estas soluciones que demanda el sector. Pues nosotros pertenecemos a la unidad académica LUMAT, entonces la página sería lumat.was.edu.mx, ahí podrán encontrar información, nosotros nos encontramos en Quantum Ciudad del Conocimiento, a espaldas del Instituto Politécnico Nacional, si nos seguimos por galerías, por la avenida del Bote, por ahí vamos a llegar, es un espacio muy bonito, donde hay varios centros de investigación, y la Universidad Tomás de Zacatecas tiene sus áreas para estos programas de estudio, en particular este de ingeniería de sistemas hídricos, los invitamos a que nos visiten, allí contamos con los profesores que podemos darles pláticas sobre las diferentes temáticas que se están desarrollando, y pueden conocer nuestros laboratorios y demás aulas. Pues agradecer el espacio, invitar a todos los ingenieros, a los futuros ingenieros de sistemas hídricos, a que se acerquen con nosotros, van a ver que es una carrera muy bonita, da mucho gusto ejercer esto, y aportar tu granito de arena a dar la solución a esta problemática del agua, para que no nos falte agua a nadie, que todos tengamos agua en cantidad y calidad, se necesita una buena ingeniería, y ese es el compromiso que tiene el Aguas en la formación de los nuevos jóvenes que tengan este perfil, y que sin problemas van a tener trabajo, agua siempre va a hacer falta, entonces el campo laboral es bastante amplio.